Música Ya cerraron Buenas tardes, buenos días, buenas noches Otra vez estamos en una ruta más En Sea Traveling Esta vez vamos a ir a la ruta de los vagones Y vamos a pasar de ahí A la presa Vamos nueve motos a ver cómo salimos todos Se ve padre, Adrián ya hizo unas tomas así La verdad es que se ve muy buena Espero que nos acompañen Y que nadie se caiga en esta ruta Además se ve que va a hacer muchísimo calor Vamos Y ahora sí Presentamos las motos que van a ir En esta ocasión A la ruta Vamos a ver qué tal sale todo Que nadie se caiga Ya desayunados A ver Con toda la actitud Porque ya se siente el calor En realidad esta ruta iba a empezar Más para allá atrás Pero Como pasamos a desayunar Venimos para acá Para retomar el camino Y así empieza esto Eso ¡Bravo! Volta el segundo Delantero Puro trasero Ándale Y solo es el inicio Eso Voy A ver si no paso un oso yo solita Eso ¡Yay! Eso Ya solo falta Humberto Lo pasaste súper Súper bien ¡Yay! Es que esas cosotas Pesan un chorro Eso ¡Dale, dale, dale! Dale, dale, dale ¡Dale! ¡Eso! ¿Qué has pasado? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí ¿Lo habías pasado, no? Era soltar el acelerador nomás Pasaste, ¿eh? De hecho, yo por lo que no hay en el derecho Es carretea y no regresamos ¡No, hermano! No, de aquí entramos Se pula mal, hijo Se pula por aquí, güey Está bien, ya, ya Que sigue bien Aquí, un consejo El freno delantero no existe Ya no lo tienen No tienen mano derecha Puro acelerador Porque si frenan con el delantero Se pican Se van en picada Bien Bueno, la misión de ir en saldos en blancos Pues no se logró ya Pero vamos, good, good Todo bien Está ligeramente polvosa Si fuera arena de colores Esta toma, así como Donde sale todo el polvo volando Sería muy, muy genial Bueno, ahí están las primeras partes Donde se van a ver los vestigios De donde estaba La línea del ferrocarril Y si no mal recuerdo El primer sistema ferroviario de México Se inauguró como en 1860 Algo por el estilo Y como tal ya Un sistema ferroviario de transporte público Como en 1880 y tantos 87 creo Generalmente en las rutas Donde antes había Líneas férreas Como que siempre hay este tipo De piedrita suelta Y arena Que de por sí De algo es como Un poquito árido Bueno Vale Vale Rápido Este tren, digo, este vagón todavía está más. Completo y cerrado. Organizamos esta ruta porque queríamos hacer amigos nuevos. Amigos que compartan nuestra misma pasión. Pasión por la aventura. Este hermoso río. No, no es cierto. Creo que es un canal para regarlas. O creo que es como para llegar a Hawái. No sé. Ay, un chorro de vaditas. Está divertido. Se supone que ya aquí vamos a llegar a la presa. Bueno, no aquí específicamente, pero vamos camino a la presa. No, no. Muchos vaditas, muchos vaditas. Mira cuántos borreguitos. O cabras, lo que es. No, sí son borregas. Chivitos. No sé. Estas son las cosas que me encantan de vivir en moto. Sentir toda esta vista, el paisaje. Ah, qué bonito. Toda esta triste 겨살. Toda la vida. Toda esta vista. Toda esta vista, el padre y poneabilizando al manifold. La ruta se pueda. Usted está aquí. Enseguida. Este mismo libro en Aleluya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? Esta cabrón este el tramito. Este es el tramito difícil. No te preocupes. Aquí estamos, aquí estamos. Voy a subir. Si, yo sabía que aquí era donde me iba a caer con esta chingadera. ¿Para? ¿Para? No, valió madre. Ay, el Humberto también ya se anda cayendo. Yo digo que primero pase Humberto por si se cae, ¿no? ¡Pulgar! Si no, yo se la paso. Este pasito está bueno, ¿ah? Por acá está más fácil. ¿Si puedes, Humberto? La paso. ¡Ah, la verga! ¿Sí? No, eso lo perrobo, lo perrobo. No puedo, no puedo. No puedo. Ay, Dios mío. ¿Se han cerrado esto? A huevo. A huevo que sí. Antes, ¿no? No puedo. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. No pares, no pares. Eso. Dale, dale, dale. ¡Quieta, bonita! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede! Ya pasó. No, es que la pinche piedra está bien floja, eh. Fíjate, nosotros te agarramos. ¡Fulgas! 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 ¡Ahí, pulgas! ¡Ahí es donde empiezas a jugar, güey, con la pinche! ¡Grabas todo! ¡Estoy grabando todo! Bueno, ahora espérenme a mí por si me caigo yo. No pasa la fila, por si todo. No me caigo, bueno, sí me caigo. Esa pasa sin problemas, nada más no me falta en el gas constante. La moto pasa, ¿y yo? Nada más no le sueltes el gas. Ahí llevas todo el torque, dale. Ya, ya llegó, güey. Ya nada más déjame, compra mi moto de ese tamaño y vas a ver. Es que esas madres pasan los cimpedos porque no se cierran. Te digo que con esa moto que trae es súper fácil. Es una forma más pesada. Se fue uno de la barranca. ¿Quién, güey? No sé, güey. Déjame ir a sacarlo. Ah, no mames, no me ir. No mames. Nada, no se fue a la barranca, nada más se cayó. ¿El Humberto? ¿De la 1.200? Sí. ¿Esta vista está bien pinche flojo el camino? Sí. Siento como rebotan todas las piedras. Esta toma me encantó. Hola, Ximed. Estos señores vacas, hay que pedirles permiso para pasar porque estamos pasando por su territorio. Estos vienen más atrás de ti. A ver, uno, dos, me falta uno. Me falta un Richie. ¿Te caíste? No mames. Me ganó esto. No mames. Pero como hay polvo. Creo que aquí hay más arena que en toda la ruta. No mames. No mames. No mames. No mames. Y sin querer queriendo, ya como vista final llegamos a escadas de la Concepción, parece. Y pues bueno, sí fue una ruta muy panorámica, muy divertida, con sus pasos ligeramente técnicos, pero casi yo siempre termino de frígar caldo por el polvo, pero bueno, ay, con los labios bien reseco, por tanto polvo también. Ahora sí ya, simplemente creo que ya acabó la ruta, si no se nos atraviesa otra cascada por ahí. Y gracias por ver nuestro video, espero que les haya gustado. Fue una ruta panorámica para novatos, pero muy divertida. Espero que les haya gustado. Síganos para más videos y denle suscribir la campanita para que se activen las notificaciones cuando tenemos más contenido. Bye. Y no tiene estabilizador. Adiós. Un abrazote. Un abrazote. Un abrazote. Gracias por ver el video.